A ver, ¿de dónde somos? ¡De Mano! ¡Aquí, a la Vila! ¿De Pajirola? ¿Quién sea? Conozco, seguro. Bueno, vamos a hacer una canción que cuando la escribimos queríamos expresar en ella lo que es la monotonía. Y a nosotros nos venía esta imagen muy típica de estar en un restaurante cenando y ves una parejilla al lado con el móvil cada uno sin mirarse en toda la noche nada más que hablando con otras personas yo no sé con quién. Y nos parecía que era la viva imagen de la monotonía. Así que con el título ya matizábamos lo que ocurriría. Quisimos llamarla la última escena. ¡Gracias! 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 Por lo que ya nunca será Si pudieras mirarme como hacías ayer Quisiera decirte que todo va bien Pero sabes que no es tiempo Ya no valen los intentos Si pudiera alcanzarte, si tuviera el valor Si pudiera ser lo que no soy ¿Para qué vamos a hablar? Si está todo dicho ya Es otra noche más para mí Para ti es una menos Estamos los dos tan lejos No han quedado nada que decir Dos extraños en silencio Estamos perdiendo el tiempo En la calle, en la fiesta La noche perfecta Miramos lo que no podemos tocar En un mundo aparte Los dos tan distantes La vida que pasa detrás del cristal Si pudiera alcanzarte, si tuviera el valor Si pudiera ser lo que no soy ¿Para qué vamos a hablar? Si está todo dicho ya Es otra noche más para ti Para mí es una menos Estamos los dos tan lejos Ya no queda nada que decir Dos extraños en silencio Estamos perdiendo el tiempo No hay nada que decir La vida se nos va Queriendo que sea lo que nunca será Tan solo para mí No hay nada que decir Me darías la razón Me darías la razón Ya no somos nosotros Solo somos tú y yo Si pudiéramos vivir Mis espaldas al dolor ¿Para qué? Si es otra noche más para mí Para ti es una menos Estamos los dos tan lejos Ya no queda nada que decir Dos extraños en silencio Estamos perdiendo el tiempo No hay nada que decir La vida se nos va Queriendo que sea lo que nunca será Tan solo para mí Es una noche más Estamos de amor a un viento ¡Gracias! ¡Gracias!